Cuando te ven en la rumba, habaneras dicen todas que linda bien Contigo quieren bailar, para saborear el son que Cuba tiene Cuando te ven en la rumba, habaneras dicen todas que linda bien Contigo quieren bailar, para saborear el son que Cuba tiene A la rumba, que la manera llego 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 Gracias.